Cristo de consuelo, Cristo de mi amor, dentro de la herida, en mi corazón. Cristo de consuelo, Cristo de mi amor, dentro de la herida, en mi corazón. Aquí nos encontramos con el Coronel Wilson Novoa, quien nos dirá cómo será el recorrido de esta procesión el día de hoy del Cristo del Consuelo. Muy buenos días, efectivamente estamos elaborando aquí la procesión del Cristo del Consuelo hasta la imagen que se ha puesto del Cristo en el cisne. Vamos a salir de aquí de Elizalde García y la A, vamos a circular largo hasta la calle Las Balsas, tomamos el lado izquierdo y entramos hasta donde está el Cristo allá en el cisne. Coronel, ¿nos puede detallar cuántos agentes van a cubrir este evento el día de hoy? Ya tenemos 120 efectivos, más 10 patrulleros y 8 motos al momento. Y en estos momentos, cuando son aproximadamente las 7 de la mañana, sale la procesión desde el Santuario del Cristo del Consuelo hacia el sector del cisne 2, donde se encuentra el Monumento del Cristo del Consuelo. Reynaldo Jiménez. Cuéntenos, ¿cómo se siente al ser parte de esta procesión? Siempre lo hago, inclusive en los días viernes santo también lo hago, igual. Ahorita también igual, para darle gracias por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Ahorita también igual, para darle gracias por ti. y 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 yo vengo desde que se hizo la iglesia vengo a cristo el consello desde que se hizo la iglesia original cuando al frente de la iglesia todo eso era manglar era agua que se entre la iglesia original que se entre la iglesia original mi nombre es natalia yala he venido con mucha fe con mucha devoción para por todo lo las cosas que uno tiene que hacer y y he venido por un hijo que tuvo hace tres meses un accidente de tránsito que casi me lo matan y gracias a dios está mejor está recuperándose y 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 Ya estamos aquí en el sector de Cisne 2 Donde está a punto de llegar la procesión con la imagen del Cristo del Consuelo Con el terminal de la procesión será inaugurado el monumento al Cristo del Consuelo Fuerte ese aplauso al Cristo del Consuelo El Cristo de la esperanza El Cristo del Adviento El Cristo del Amor El Cristo de la Fe Pero fuerte recibamos con un fuerte aplauso Al Cristo del Consuelo que está entrando a esta gran plaza de la esperanza Pero fuerte, fuerte ese aplauso Llega como se merece, como un rey El Cristo de la esperanza Como un líder Es la fe del pueblo ecuatoriano, del pueblo católico Que honra a Jesucristo el Señor Y la vocación del Cristo del Consuelo Cristo del Consuelo que está aquí con nosotros Que viene a consolar nuestros corazones Que nos viene a llenar de esperanza, de amor, de fe Por eso, un grito de júbilo al Cristo del Consuelo Agradecerles de corazón por su presencia Por haber venido desde lejanas tierras A expresar ese amor inmenso que siente a Cristo del Consuelo Gracias por no tener miedo De gritar al mundo Que vale la pena creer en Jesús Devolvamos esa mirada a Jesús Levantando cada uno Desde su situación Todas sus legítimas necesidades Y todos sus problemas A ver, con mucho fervor ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Vamos! 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 Y con consuelos Este proyecto es un medio para generar un cambio Un cambio y crear un punto de encuentro, no solo para los moradores del sector, ni solo para fieles de la iglesia, sino un punto de encuentro y unión de los guayaquileños, del país y por qué no, del mundo. Las necesidades de los pueblos no son solamente físicas, son también espirituales y las autoridades estamos en la obligación de satisfacer también esas necesidades espirituales. Por eso, cuando hace un par de años nos reunimos con Monseñora Rey y como siempre hemos hecho y seguimos y seguiremos haciendo con la curia, decidimos cristalizar este proyecto. Bendice a los abuelos con la bondad, bendice a todos los migrantes con un trabajo digno, te pedimos que bendigas a los enfermos con el don de la salud, a los servidores públicos con la honestidad, a todos los ministros de la iglesia con la entrega incondicional. Que esta imagen de Cristo del consuelo nos recuerde que siempre estás dispuestos a animar al abatido, a curar al herido, a levantar al caído, a liberar al oprimido, a perdonar al pecador, a anunciar el Evangelio a los pobres y a regalarnos la paz. Padre misericordioso, te pedimos que por la acción del Espíritu Santo, bendiga de esta imagen de tu Hijo, el Cristo de consuelo. Amén. Nos encontramos aquí frente a una de las obras más emblemáticas del Ecuador y me atrevo a decir de toda América Latina. Junto con la efigia de Jesucristo sobre el Cerro del Corcovado, Río de Janeiro en Brasil, y el Cristo del consuelo y del Cristo del pacífico en Lima, en Perú. Especialmente el Cristo del consuelo, aquí en Guayaquil, alza su imponente figura para brillar como un faro de luz al norte del continente. Bueno, yo creo que para los cristianos católicos, este monumento a Cristo del consuelo va a ser un signo de la presencia de Dios entre nosotros. De ese Dios cercano, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos infunde siempre esperanza para seguir viviendo, para seguir trabajando. Esa es una expresión también de ese amor inmenso que nuestro pueblo, especialmente el más pobre, tiene, porque lo busca con sincero corazón. Lógicamente que también ese monumento es una expresión del arte ecuatoriano. El diseño, la fundición en bronce, las proporciones, realmente es algo extraordinario. Y creo que muchos artistas del Ecuador, de América Latina, del mundo entero, vendrán a valorar y apreciar esto que es fruto del ingenio, de la profesionalidad, del trabajo de hombres y mujeres ecuatorianos. Bueno, siempre acabar una cosa produce una gran satisfacción, sobre todo pensando en el largo y costoso camino que ha recorrido en la confluencia de muchas voluntades. Pero es sobre todo un nuevo horizonte. Es una nueva luz y una nueva protección sobre todo el sur de Guayaquil. Y eso promete mucho fruto en el futuro. Creo que las palabras del discurso muestran y mostraron los sentimientos que hay encontrados con el Cristo del Consuelo. Cuando llegué al país nunca lo conocía, pero ahora eso se impregna sobre la sangre y sobre la vena del pueblo. Y no solamente del pueblo, sino de nosotros, los claretianos que estamos a cargo de este santuario. ¿Cómo ha visto la influencia de las personas, de los fieles, a esta procesión el día de hoy? La fe del pueblo guayaquileño va creciendo más y tiene que ir creciendo mucho más. Y creo que con este monumento las cosas se van a multiplicar. Así como Dios multiplica la cena y comparte con la gente la misericordia y el amor. Desde el Cine 2, en el monumento del Cristo del Consuelo, con cámaras de Arvin Montero, informaron para el Canal de los Jóvenes, Alvaro Zambrano y... Madeline Marcillo, Madeline CB, rompiendo las esquemas.